hola gente cómo están bienvenidos a este show les voy a decir si querían que hoy que juega de super mario tienen que juega hoy iba a poner super mario sunshine o super mario 64 ustedes escojan yo los espero porque con 15 personas espero que cinco personas pongan eso con eso si mario 64 o mario sunshine ahorita los veo en el vídeo que ahorita que logra